El pasado fin de semana se vio un intenso movimiento, tanto en Rocha como en Maldonado, vimos a la prefectura actuar retirando surfistas de la zona de costa. ¿Significa esto un cambio de estrategia? ¿Ya no corre más aquello de quédate en tu casa? ¿Es un cambio de estrategia en el gobierno? Porque es lo que percibe por lo menos la gente desde aquí, desde el interior. No quiero hacer una cronología, pero el distanciamiento social, el aislamiento, la cuarentena voluntaria para la mayoría de los ciudadanos a partir del 13 de marzo, con medidas concretas, por ejemplo la supresión de las clases, por ejemplo el cierre de los shopping, por ejemplo el cierre o la prohibición de espectáculos públicos, etcétera, etcétera, hizo que nuestro país no tenga, al igual que otros países, un desarrollo importante de la pandemia. Yo quiero claramente, lo he dicho más de una vez, destacar el buen uso de la libertad de los uruguayos, la libertad responsable. Otro sería la historia si no hubieran actuado como lo hicieron los uruguayos. Obviamente que cuando pasa el tiempo, esto lo hablábamos recién antes de ingresar a la conferencia, la gente empieza a sufrir consecuencias de ese aislamiento, y por eso el quedate en casa sigue vigente, sin perjuicio de lo cual, si se toman los recaudos necesarios, si se apela al distanciamiento social, que habla de la distancia, que habla del tapabocas, que habla de lugares al aire libre, no están desaconsejados. Obviamente que no puede ser la regla. De nuevo, ahí está la virtud de los uruguayos saber hacer uso de esa libertad. Con respecto a los comercios, hoy aquí en Montevideo, en el centro, abrieron muchos comercios, que en realidad nunca tuvieron la prohibición de estar abiertos. Nunca lo tuvieron. Sí lo tuvieron los shopping centers, pero por otro modo de comerciar, porque es un lugar cerrado y es un establecimiento. Y hoy reabrieron. Lo que sí debe haber ahí, apelamos, es la norma, la regla de convivencia, que es el tapabocas y que es la distancia. En un comercio, en La Paloma, en Castillo, en Rocha, o en el departamento de Montevideo. Con respecto al surf, me comprenden la general de la ley, recién algún ministro se estaba riendo de mí. Nosotros estamos evaluando las prácticas deportivas. Las prácticas deportivas hacen a la vida sana social. Y en ese sentido las estamos evaluando. Yo tengo mi visión personal sobre el surf, pero no la voy a dar en este sentido, porque hay un grupo de científicos que nos están asesorando. Sí creo que hay actividades que cumplen con el distanciamiento, que no generan aglomeraciones posteriores, y tenemos que ver de irlas permitiendo, como es aquel que sale a correr, como es aquel que hace algún tipo de actividad deportiva en solitario, que hoy lo practican en todos lados. Pero insisto, cuando nosotros le pedimos a un grupo de científicos que nos asesoren, la primera forma de respetarlos es consultarlos. Y la primera manera de respetar a los uruguayos es cuando decimos, que nosotros hagan esto es que tenemos evidencia, no solo política, empírica, sino científica, de la cosa puede seguir adelante. Así que esperen en los tiempos que vienen aperturas. Lo que nosotros esperamos durante esas aperturas es el buen uso de la libertad, que es lo que ha pasado hasta el momento, y nos permite seguir avanzando en la transición a la nueva normalidad.